Primero que nada, creo que debo agradecer al señor alcalde por hacernos la invitación para poder participar en este evento. Obviamente la intención nuestra es tratar de difundir la actividad turística que nosotros desarrollamos en nuestra provincia. Justamente estamos promocionando las rutas turísticas, las cinco rutas turísticas de nuestra provincia que se encuentran, que abarcan los nueve cantones de nuestra provincia. Y nuestra presencia aquí es como para presentar una pequeña muestra de la producción de nuestra provincia. Tenemos los productos derivados del cacao y del café como productos estrellas de allá y de la misma manera lo que es la artesanía de nuestro pueblo Suárez en el caso de allá y nuestro pueblo Zaraguro también, como que se presenta acá. Bueno, dándole un valor agregado a la materia prima en el caso del cacao, ¿no? Obviamente los derivados del cacao que tenemos aquí, los licores, chocolates, jaleas, una infinidad grande que se puede desarrollar a partir de la materia prima que tenemos allá justamente. La tierra amazónica, esa parte del sur de nuestro país, pues tiene esa riqueza justamente y los artesanos o los productores han optimizado pues justamente este valor que tienen allá y haciendo justamente estos productos. Bueno, un momento propicio para promocionar su producto en este importante festival de observación de ballenas globales. Efectivamente, creemos que ha sido un espacio muy bonito, muy propicio, muy adecuado para poder hacer una conexión entre lo que es la parte de la costa y la Amazonía en este espacio de aquí, en ese punto de aquí de nuestro país. Un espacio muy oportuno pues para poder compartir sobre todo esta diversidad que tiene nuestro país. ¿Qué le parece el Cantón Puerto López? Antes había estado por acá, ¿no? La verdad sí, es la segunda vez que vengo para acá y las cosas siempre van cambiando y eso es muy bonito ver que van dando pasos justamente agigantados pese al problema que tuvimos hace un año atrás y levantarse ante eso, pues eso es muy bonito ver que la provincia, en este caso más que nada aquí la municipalidad, esté impulsando esta actividad para poder sobresalir y ser pues obviamente cada vez más fuerte y más que nada mostrar esa diversidad y ese potencial turístico que tiene aquí este punto del país. Franco Medina del Consejo Provincial de Zamora, Chinchipe, danos a conocer estos productos, productos de diferentes variedades de lo que puede dar como resultado el cacao, ¿no? dándole el valor agregado con esto del licor del cujeñito, por acá tenemos también, ¿esto es? Chocolate, son chocolates de sabores, tiene 40% de cacao en este caso y hay diferentes presentaciones, entre 60-70% de cacao. Bueno y aparte también se está promocionando todo lo que se refiere a la parte turística de esta hermosa provincia, ¿no? Efectivamente desde el Consejo Provincial se está difundiendo lo que es la actividad turística a través de las rutas turísticas que abarcan los nueve cantones como les había comentado y justamente en este afiche estamos promocionando lo que es eso, tratamos de hacer una conexión de todos los cantones y en ello la diversidad que tiene. Son cinco rutas que también representan la diversidad cultural como es la presencia de cuatro pueblos y una nacionalidad, el pueblo zaraguro, el pueblo afro, el pueblo mestizo y el pueblo puruá. De la misma forma está la nacionalidad shuar como los, por decirlo así, los propietarios del suelo amazónico en esta parte sur del país. Bueno compañeros, eso ha sido todo en lo que se refiere a la promoción turística, una oportunidad para que conozcan nuestros habitantes, lo que tiene este importante sector, la provincia de Zamora, Sincipe.